Toda persona educada, sin distinción de género, saluda, pide las cosas por favor y da las gracias. Yo soy Ricardo Domínguez y este es su canal de Estilocracia y Estilocracia Clásico, en donde vamos a ver que el estilo no es algo con lo que se nace, el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y como el estilo, el criterio, la buena educación, las buenas maneras, las reglas de humanidad, las reglas de sastería, nadie, nadie nace sabiendo, todas las cosas se aprenden y hay que aprenderlas. Esto se los digo porque hoy por hoy, el tipo de vestimenta usual, regular, la que todo mundo usa, no nos ayuda en nada a distinguir quién es quién, porque si usted se da cuenta, todos se visten igual. El que no anda en playera, jeans y tenis, anda francamente en un uniforme deportivo de marca y caro, si usted quiere, pero andan vestidos de pies a cabeza de Puma, de Adidas, de Under Armour o incluso de Dolce & Gabbana. Pero esto no nos permite distinguir quién es quién. Y eso nos lleva a entender otro tipo de señales que sí indican quién es quién. Y una de esas señales es el habla. Porque mire usted, si una gran mayoría de personas, lo mismo hombres como mujeres, andan vestidos con playera, jeans y tenis, o bien con un atuendo de pies a cabeza deportivo, no sabemos quién es quién. Porque incluso ni siquiera, ya ni siquiera es un asunto de alhajas, de relojes caros, porque en la calle no los usan. Pues seguramente quien tenga relojes caros y alhajas muy finas, pues las usa en ciertas ocasiones, o bien porque es una persona con una buena fortuna que le permite tener choferes guardaespaldas, y eso le da la libertad de usar lo que quiera porque lo están protegiendo. Porque si usted o yo nos ponemos un reloj que evidentemente vale un millón quinientos, no vamos a caminar muchas cuadras sin que nos asalten. Eso puede estar seguro de que en esta y en cualquier ciudad le va a pasar lo mismo. Eso no es un privilegio de la Ciudad de México, es un privilegio de cualquier ciudad del mundo. Pero bueno, eso se los digo porque creo que entre los fundamentos del estilo, es más, el verdadero fundamento del estilo es la buena educación. Y en la buena educación está en primer lugar el saludo, el por favor y el muchas gracias. Que no se nos olviden nunca esos tres puntos. Y sonreír, por cierto, porque hasta para dictar un fallo o una sentencia jurídica condenatoria hay que sonreír, pues ni modo. Hay que sonreír ante la vida y hay que sonreír ante las cosas, aunque sean fatales. Porque la fatalidad no tiene por qué hundirlos en la tristeza, en el desánimo o en la depresión. La depresión física y la enfermiza, la depresión patológica. De eso hay que huir, por eso hay que sonreír, hay que saludar, hay que pedir las cosas por favor y hay que dar las gracias. Porque son llaves que nos abren las puertas de todo el mundo, en todo el mundo. Una persona por muy poco tacto o por muy poca delicadeza que posea en sus tratos personales siempre podrá de alguna manera apreciar o por lo menos establecer la barrera que el saludo, el por favor y el gracias establecen entre una persona y otra. Porque cuando alguien nos pide las cosas por favor, pero antes nos saluda, en ese momento ha establecido una norma de entendimiento y una barrera que no vamos a poder brincar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque si alguien está hablando con toda claridad y con buena educación, no podemos contestarle a patadas. Ni podemos ser unos ordinarios, unos majaderos, una persona que está pidiendo las cosas por favor y te está dando las gracias y te está saludando cortesmente. Eso es lo que va a caracterizarnos hoy por hoy. Y eso es el lenguaje que tenemos que entender e interpretar para ubicar a cada quien en donde está. Porque le digo a usted ya, es muy difícil que usted ubique a alguien y que ubique la condición social o académica de alguien a través de la vestimenta. Porque una gran cantidad de personas dentro de un conglomerado, dentro de un grupo, en la calle, en la vida cotidiana, una gran cantidad de personas se visten exactamente igual. Y como le digo a usted antes, por ejemplo, las arrajas, la marca del reloj, el tipo de reloj, los anillos, las pulseras, los collares, denotaban por lo menos la condición financiera de quien lo portaba. Pero hoy por hoy ya no, ya todo el mundo ha optado por... Siempre la tomamos, no exageremos, pero las personas que han exportado en un Patek Philippe, ahora han preferido no traerlo, ya lo portan en un Timex, o lo portan en un Omega, pero un Omega de 40 mil o 50 mil pesos, pero no un Patek Philippe de un millón 200. Eso ya no se ve en la calle, por lo menos en la calle. Seguramente se verá en ciertos círculos o ciertos ambientes protegidos, cuidados. No sé, pero en un círculo de millonarios, en un piso 50 de una torre, pues seguramente sí se verán los Patek Philippe y las cadenas y los anillos de oro, pero no en la calle. En la calle no lo vamos a ver. Y eso pues de alguna manera está bien. Está bien porque además que quien los posea se cuide, porque si anda aportando un reloj caro y un anillo de oro y cadenas de oro, y si anda caminando en la calle no va a caminar muchas cuadras. Eso es muy probable que sufra un atentado que podría ser hasta fatal. Si no es que simplemente, en el mejor de los casos, simplemente se reduce a que le quiten lo que le he puesto. Pero también puede ser un atentado con resultados fatales. Y bueno, eso se los digo porque, como ya no es una manifestación de condición social o financiera, ni la vestimenta, ni las alhajas, lo que nos va a ayudar a ubicar a cada quien son sus modales. Y los modales incluyen el habla. Es decir, el número de palabras que utiliza alguien, la forma en que modula la voz, la forma en que nos pide, nos dice, o nos afirma, o nos niega algo, es lo que nos va a auxiliar para definir quién es esta persona que tenemos enfrente. Porque el uso de un vocabulario amplio y enriquecido siempre denota a alguien que lee. En tanto que el uso de clichés o lugares comunes en el habla siempre denuncia a alguien que no lee, o a lo mejor sí, pero no está en su manera o en sus hábitos usar otro tipo de vocablos que no sean lugares comunes. No está en su lenguaje cotidiano el desechar los lugares comunes para utilizar mejor palabras que él mismo ha bailado hablando en una arquitectura verbal. En una arquitectura gramatical. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros entender con quién estamos hablando. Porque le digo a usted, ya es muy difícil encontrar a alguien, ubicarlo en función de lo que trae puesto, tanto de vestimenta como de adornos. De adornos de bisutería o de joyería fina, como quiera que sea, pero hasta el estilo de la bisutería nos ayuda a definir a Hagle. Y nos ayuda a ubicarlo en su contexto, en lo que quiere y hacia dónde va. Obviamente hay que aprender a leerlo. Y estas lecturas van cambiando con el tiempo. Porque así es. Hay costumbres, hay hábitos, hay usos que se van incorporando en cada periodo de la vida. No de la vida de uno, sino de la vida social. Es decir, la forma en que nos peinábamos y nos arreglábamos en los años 50's, no se parece mucho a la que se usaba en los años 60's. Y esta tampoco se parece a la que se usaba en el 2020. Ahí es donde vamos a entender los cambios y a verlos bien. Porque cuando yo era niño, en los años 60's, 50's, andar vestido con un uniforme deportivo es porque íbamos a ir a la cancha a jugar. Pero no porque íbamos a ir de compras o íbamos a ir a la calle. Nadie se vestía con un uniforme deportivo de manera cotidiana. Pero créame, eso era impensable. El uniforme deportivo era para acudir a la cancha a un evento deportivo. Nada más. Pero no se usaba para andar en la calle caminando como se usa hoy en día. Que mire, yo ya ni me atrevo a decir si está bien o no. Pero en lo personal, yo no me vestiría jamás. En la calle con un atuendo deportivo. De hecho, no tengo atuendos deportivos. Sí tengo ahí una sudadera y unos pantalones deportivos y unos tenis. Para cuando de repente salgo a la calle a caminar. Porque regularmente lo que yo haga de gimnasia o calistenia lo hago aquí en mi casa. Pero no salgo a la calle a hacerlo. Ni estoy en un gimnasio porque me parece una pérdida de tiempo, francamente. Para nosotros los que tenemos que usar nuestro tiempo en otros menesteres, acudir una hora y media entre el ir y venir y el estar en el gimnasio, si es hora y media, quizás dos horas. Y si eso es cinco días a la semana, la verdad es que es mucho tiempo invertido en eso. Cuando la salud requiere solamente comer bien, hacer ejercicio. Y eso se puede hacer 20 minutos diarios en casa sin necesidad de ir a ningún gimnasio. De eso estoy completamente seguro también. Pero bueno, todo esto viene a cuento porque estos atuendos deportivos, esta uniformidad del uso de playeras, jeans y tenis, no nos permite ubicar a la gente en su contexto hasta que hablan. y es la manera de modular la voz, la manera en que se afirma o se niega algo, lo que se dice y cómo se dice y el fondo del argumento lo que nos va a definir a la persona que tenemos enfrente hablando con nosotros. Y eso hay que aprender a interpretarlo. Y está ahí usted muy atento porque en nuestro curso de inteligencia emocional que no es más que un resumen de lo que afirma y de lo que ha creado el Dr. Wallman acerca de la inteligencia emocional. Eso es lo que les vamos a dar a ustedes para que lo interpretemos. Porque la vida sin emociones no es vida. Y nuestra vida está regida por emociones. Entonces, cuando alguien habla está hablando siempre con el tono que le imprimen las emociones que está sintiendo. Y eso es parte de lo que vamos a usar. Pero bueno, esto es aparte de lo que fundamentalmente queríamos decirles a ustedes que hay que estar muy atentos al lenguaje, al lenguaje verbal, al corporal y al facial también. Pero el lenguaje hablado, el lenguaje oral es algo que estamos descuidando y que nos ha dado por utilizar nada más a lo mejor dos mil palabras cuando que podría usar noventa mil. Y esto empobrece muchísimo el diálogo porque hay términos que en general se aplican para muchas cosas. Es decir, el todo va a estar bien, ¿qué significa? El todo bien, ¿qué significa? ¿Qué es todo? ¿Cuánto es todo? ¿Qué es bien? ¿Y cuánto es bien? ¿Y en qué consiste bien? ¿Todo va a estar bien? ¿Todo? ¿Pero qué es todo? ¿Va a estar porque no está? Si va a estar es porque ahorita no está. En este momento no está bien. En este momento seguramente está mal, entonces va a estar bien. ¿Y cómo? ¿Cómo es que va a estar bien? ¿Qué hay que modificar? ¿Qué hay que cambiar? ¿O qué hay que hacer para que deje de estar mal y vaya a estar bien? Porque si lo dicen todo va a estar bien, eso significa literalmente que en este momento todo está mal. Porque si todo va a estar bien es porque en este momento todo está mal. ¿Y es así? ¿Quién sabe? Vamos a tener que aprender cómo manejar el lenguaje. Y de eso nos vamos a ir encargando poco a poco en unas pequeñas cápsulas aquí en este en su canal de Estilocracia y Estilocracia Clásico desde donde les mandamos un cordial saludo a todos. Y además les recordamos que si quieren hacerse asociados de Estilocracia cosa que les va a convenir a fin de año entren a Patreon con un dólar o con lo que quieran. Pero entren quédense en el elenco para que sean parte de los beneficios que van a tener los asociados a Estilocracia en este fin de año. Que tengan un excelente domingo que la pasen muy bien y aquí nos seguimos viendo la próxima.